cómo están cómo están mis seguidores buenas tardes bendiciones vamos a ver lo que es el crecimiento de mis pichones de torcaza mandarina o el crecimiento de mi torcaza ustedes saben que está torta la tabla sacada no hace mucho los pichones yo se los quité la semana pasada y no me dio tiempo ni siquiera limpiar el nido antes de que ellas se quedaran echada de nuevo luego ya que se quedaran echados saben que hay que tener mucho cuidado en el movimiento de los huevos y esas cosas para los que no saben la torta la mueve en los huevos periódicamente y si usted le da un giro que no es se pueden dañar se pueden quedar pegados de un lado los pichones entonces ustedes saben que está tanto la llama sacadora dos veces pero yo estoy haciendo bonito color y ahora todavía no sabemos de qué colores van a salir pero si podemos presencial de qué van emplomando bien rápido pues podemos garantizar que si van a salir de ese color aunque no sepamos todavía porque garantizamos esto porque las dos tórtolas cumplen con los mismos requisitos y aunque las dos cumplan con el mismo requisito no es garantía de que salgan igual porque también está lo que es el adn y debido a su adn puede que salgan en un tiempo porque por ejemplo lo voy a poner un ejemplo miren esta torta la blanca miren esta pinta ahora miren los pichones salieron de color habanero déjame ver si puedo enfocar un poco mejor gracias platanero miren aquí miren el papá miren la mamá miren el resultado bien vieron ahora que te dirá aunque cumplen con características diferentes los pichones sacaron color del que tiene el papá ahora pues puede que cuando se echa ahora salga uno blanco uno pinto y así sucesivamente me entienden pero por ahora como su primera sacadura salieron así bien entonces como les decía en esta etapa es donde yo tengo un poquito más de cuidado con la alimentación que es iniciado el que le estoy dando para el rápido desarrollo de los pichones mira para cada papá mira para acá para el rápido desarrollo de los pichones no olvides suscribirse darle me gusta compartir el vídeo y activar las notificaciones podemos también que está ya empezó a sacar miren cada carro ahí ya empezó a sacar a la compañera del pinto pero decidí hacerlo así ahora vamos a ver cómo van a salir su pichón la rolita vemos que se está llevando bien con la torta la diamante ninguna novedad la torta la diamante poniendo de vicio que atracias a todos